Hola chicos, les saludo desde aquí desde mi casa, aquí en cuarentena. Vamos a ver el día de hoy la clase cubozoos o cubosuarios y antosuarios. Acuérdense antes de que empiece yo a dar la clase virtual, acuérdense de anotar, ponerse los audífonos para que pues estén 100% atentos a esta clase. Y pues bueno, vamos a comenzar con la clase cubozoos. Muy bien, ya habíamos visto las otras tres clases, se acuerdan que son hidrosos, esifosos y estaurosos. Ahora pues vamos a ver a los cubosos y esta es una clase muy, muy interesante ya que es donde se encuentran los animales más venenosos del mundo, más tóxicos, ya que tienen este veneno muy, muy potente. Y bueno, antes se les consideraba, se les consideraba dentro de la clase cifosos, después los taxónomos ya los clasificaron como una clase aparte, llamada clase cubozoos. ¿Y por qué cubozoos? Bueno, ya saben por la forma de la campana, que es como si fuera una caja, un cubo, ya que tiene esta forma y pues debido a eso pues les pusieron cubozoarios. No se la, este, no se la complicaron mucho. La forma predominante de esta clase es la forma medusoide, la forma medusa. El pólipo casi no se observa y en muchos casos se desconoce. Algunas medusas de los cubozoos pueden alcanzar hasta 25 centímetros de altura, aunque la mayoría está entre los 2 y 3 centímetros. En realidad son medusas, por así decirlo, pequeñas. No son tan grandes como los cifosuarios, que pueden tener tentáculos de hasta 60 metros, ¿no? 70 metros. La sección transversal de la campana es, como se había dicho, cuadrangular. Y el borde umbral de cada esquina del cuadro se encuentran un tentáculo o un grupo de ellos. Aquí los podemos ver, déjenme, me pongo el puntero láser. Miren, en cada punta, ¿sí? De la esquina del cuadrado podemos ver tentáculos o grupos de tentáculos. Aquí tenemos, miren, la forma cuadrangular. En las esquinas podemos ver tentáculos o grupos de tentáculos. Y en la base de cada tentáculo, en esta basecita de cada tentáculo, presentan una lámina fuerte denominada pedalia, ¿sí? Existen también ropalias, ¿se acuerdan qué eran las ropalias? Las ropalias las vimos en los cifozoos, que eran una masa, una masa de tejido donde se encontraban algunos órganos sensoriales. Bueno, en el caso de los cubozoarios también las presentan, pero presentan ojos ya más compuestos, más, por así decirlo, como lo vimos en el video pasado, ya pueden ver con más detenimiento. Por ejemplo, hay tres tipos de ojos que presentan los cubozoarios. Dos forman el ocelo y un sofisticado ojo en cámara, con cristalino, celular y también córnea. O sea, podemos encontrar varios tipos de ojos, una como si fuera un ocelo y el otro como un ojo ya más sofisticado, más complejo, que ya tiene cristalino, celular y córnea. También se encuentran en lo que son las ropalias órganos del equilibrio, como son los estatocistos. El borde umbrelar no es festonado, es liso y el margen de la subumbrela se pliega hacia el interior para formar un velario. ¿Se acuerdan que en los hidrozoarios tenían una pequeña repisita? Bueno, en este caso también las presentan, cosa que no presentan los esifosuarios o las medusas verdaderas. En el caso de los cubosuarios también presentan un pelario o una estructura muy similar a lo que los tienen las hidromedusas o las medusas que se encuentran dentro de la clase hidrosuario. Este funciona como un velo, es muy similar al velo de los hidrosoos y la función es incrementar la eficacia de la natación, aunque estructuralmente es un poco distinto, ya que las medusas, bueno, las cubomedusas son grandes nadadoras, pero tienen una función muy, muy similar y esa es una de las características que más o menos comparten con las hidromedusas, la presencia del velario, ¿sí? Que, bueno, se le llama velario en las cubomedusas y se llama velo en las hidromedusas. Y bueno, su función es poder tener más eficacia en la natación. Aquí, por ejemplo, tenemos un esquema, una figura de lo que es una cubomedusa. Aquí tenemos lo que son dentro del cuerpo, lo que son las gónadas, el manubrio, las ropáleas, donde se encuentran los estatocistos, que son los órganos de equilibrio, y también los ocelos y ya los ojos también. Bien, estas son las pedalias que son donde salen los tentáculos. Y miren, aquí tenemos el velario o velario, ¿ok? Muy parecido al velo de las hidromedusas. Aquí tenemos una fotografía muy, muy, este, donde se representa, pues, una cubomedusa. Aquí tenemos esta forma de cubo, más o menos. Aquí se encuentran las pedalias, los tentáculos. Aquí tenemos las pedalias, los tentáculos. Y por aquí deben de estar, bueno, no se llegan a observar muy bien, lo que son las ropáleas, donde se encuentran los ojos, los ocelos y los órganos de equilibrio. Aquí tenemos otra cubomedusa. Bueno, el ciclo vital completo se conoce solamente en una especie, que se llama Tripedalia cistófora, nada más. No se conoce mucho del ciclo biológico de las demás especies. Entonces, el pólipo que presenta esta especie es pequeño, es solitario y sécil. Produce nuevos pólipos mediante yemas laterales, como las producía también en el caso de las medusas verdaderas, los pequeños pólipos, que se desprenden y se alejan. Los pólipos no producen efiras, sí, esa es la gran diferencia. O sea, no hay una estrovilación donde en la parte superior empiezan a liberar efiras o efiras. En este caso, solamente se quedan en pólipos, sino que, perdón, directamente el pólipo realiza una metamorfosis hasta formar ya una medusa. Bueno, antes de llegar a antosuarios, les voy a dejar un video en donde pueden observar las características que presentan esta clase. Muy interesante, acuérdense, son una de las clases de gran importancia médica. Los cubosuarios se encuentran principalmente en Australia, en algunas otras zonas, no se encuentran en todo el mundo. Y, bueno, debido a esto, pues, no tenemos problemas acá en las playas mexicanas de tener alguna picadura de algún cubosuario. Pero ya saben que con los cambios climáticos y las corrientes, bueno, tampoco podemos decir que no los podamos tener en algún futuro. O a lo mejor ya está. Bueno, eso ya es otro tema. Pero bueno, los dejo con este video. Espero lo disfruten. Estas criaturas son conocidas como avispas de mar. Han atacado alrededor de 25 víctimas australianas. Otros han muerto sin ser reportados. En las aguas del norte de Australia y parte de Asia, los números son impactantes, con 100 muertes o más cada año. Las avispas de mar tal vez son las más grandes y con el veneno más potente de todas las medusas encontradas en el mundo. Sus picaduras pueden ser fatales. Las avispas de mar son milagros de la naturaleza. No tienen cerebro ni espina dorsal y fueron diseñadas solo para realizar una actividad. Cazar. Sorprendentemente, tienen ojos que se parecen mucho a una extraña versión de los nuestros. Solo que en lugar de tener dos, tienen 24 que utilizan para detectar y atraer a las presas. Y sus 60 o más tentáculos no se comparan con nada más. Los aguijones son como arpones minúsculos que se clavan en la piel. El arpón se enciende en ella. Un velo de muerte. Puedes tener una persona sana muerta en cuestión de dos minutos en la playa porque esa combinación potente de veneno actúa en el corazón y ahí continúa rápidamente extendiéndose. Verano, 2010. En Queensland, la llaman temporada de aguijones cuando la población de medusas es la más alta. Es una tabla de búsquedas. Por favor, tómala. La familia Sharlow se dirige al río Caliope para nadar por la tarde. Es un pequeño y hermoso estanque de agua. Tienen esquí acuático, botes. Es un lugar muy agradable para ir. La familia sabe que los océanos son muy peligrosos. Pero este punto está casi a 22 kilómetros al interior. Rachel, de 10 años, y Sam, de 12 años, se adelantan para nadar. Le dije, vamos, Raj, vamos a divertirnos. Será sensacional. Nunca nos preocupamos de que hubiera algo que nos lastimara. Rachel Sharlow y su hermano Sam están pasando el verano nadando en el río Caliope de Australia. Están a punto de descubrir que están en un territorio muy peligroso. Desaparecieron de nuestra vista en alguna parte del río. Y ahí fue cuando escuchamos los gritos. ¡Rachel! ¡Rachel! Ella agitaba los brazos, gritaba y lloraba. ¡Rachel! ¡Rachel! Nunca había visto a Rachel con tanto dolor. Ella tenía muchos tentáculos por todas partes. Parecía algo salido de una película. Cada largo tentáculo está lleno de millones de células urticantes, llamadas nematocistos hipodérmicos. Aquí, con gran aumento y en cámara lenta, pueden ver disparando el veneno 200 veces por segundo. Uno de los movimientos más rápidos en la naturaleza. Los zarpones inyectan cantidades de veneno con dolor cada que tocan la piel. La mamá de Rachel le aplica vinagre, esperando que deje de sentir que las células se queman. Tan pronto como el vinagre llega a los tentáculos, se disuelven y desprenden. Como si fuera gelatina. Pero el daño ya estaba hecho. Sin el tratamiento médico oportuno, Rachel es probable que no sobreviva. En ese momento, Rachel me dijo... ¿Voy a morir? Después, cerró los ojos y se desvaneció. La familia Charlotte no espera la ambulancia. Colocan a los niños en el auto y se van. Conduciéndole decía, Jeff, tienes que comenzar con RCP ahora. En ese punto, Rachel dejó de respirar. No tenía pulso. Lleva a la familia media hora llegar al hospital más cercano. Tal vez sea muy tarde. No existe ningún antídoto comprobado. El dolor provoca convulsiones y que Rachel caiga en estado de shock. Ellos pueden hacer poco más que tratar sus terribles cicatrices. Inducir un coma. Y esperar. Solo unos pocos nadadores han sobrevivido a tan intensos piquetes de una mortal avispa de mar. Rachel Shardell es uno de ellos. Pero incluso seis años después del encuentro, las cicatrices permanecen. Tengo cicatrices en toda mi pierna izquierda y en la parte superior de mi pierna derecha y un poco en mi barriga y en mi brazo. Durante algún tiempo después del ataque, perdí mi memoria a corto plazo. Solo pequeños detalles como en clase, cuando realmente no podía recordar dónde había dejado mi lápiz o lo que me enseñaban. Bueno, ya después de ver este video de los cubosuarios, tenemos a los antozuarios. Vamos a hablar de los antozuarios o antozos. Aquí es donde se encuentran las anémonas, las flores de mar, las plumas de mar y los corales. Son uno de los animales de gran importancia ecológica, ya que son los que forman los arrecifes coralinos. Y no presentan en su ciclo biológico estos nidarios un estado de medusa. Todos los antozoos son marinos y se encuentran tanto en aguas profundas como superficiales. En mares polares también los podemos encontrar en las zonas tropicales o en mares tropicales. Varían mucho de tamaño, pueden ser solitarios como en el caso de algunas anémonas o también coloniales como en el caso de los corales. Y muchas formas están provistas de esqueletos. Los esqueletos, pues bueno, son estas estructuras donde se encuentran los pólipos. Ay, perdón. No estoy enferma, ¿eh? No tengo coronavirus ni nada de eso. Dentro de la clase antozoa existen tres subclases. No vamos a ahondar mucho en ello, solamente los vamos a mencionar y vamos a mencionar algunos ejemplos. De la primera subclase son los hexacorales que también se llaman zoantarios y estos están formados por anémonas, corales duros y otro tipo de hexacorales. Tenemos también a la segunda subclase llamada serie antipatarios que solo incluyen a las anémonas tubo y a los corales espinosos. Tenemos a la tercera subclase llamada octocorales o alcionarios que comprenden los corales corneos y blandos como los abanicos de mar, las plumas de mar y los pensamientos de mar. Aquí podemos observar una anémona, una anémona nadadora que es atacada por una estrella de mar. Aquí tenemos, déjenme pongo el puntero otra vez, tenemos una estrella de mar predadora que quiere atacar a esta anémona. Esta anémona es de la especie Estonfia didemol, que es un hexacoralea, una subclase de hexacoralea. Y bueno, esto no es común, la verdad. Las anémonas siempre se quedan quietas, son césiles, no tienen mucho movimiento, a excepción de los tentáculos. Sin embargo, esta anémona tiene una adaptación fabulosa, increíble, lo cual les da la posibilidad de escapar, salir corriendo, como quien dice, aunque no tienen pies, de los depredadores, ya que tiene su cuerpo muy muscularizado, el cual los músculos se contraen y dan esta capacidad de poder escapar de su depredador, como en este caso, pues es una estrella de mar. Bueno, tenemos aquí una, por así decirlo, un pólipo de un coral. Aquí tenemos el esqueleto del carbonato de calcio, donde se encuentra fijo el pólipo. Tenemos, por ejemplo, aquí en la zona oral, la boca que está rodeada por tentáculos. Tenemos una faringe por donde pasa el alimento, hasta llegar a una cavidad gastrovascular que se encuentra septada o tabicada. Tenemos aquí otro esquema en donde podemos observar también de la misma forma una anémona, donde se encuentra la zona oral rodeada por los tentáculos. Tenemos lo que es esta sección que se llama faringe, que es por donde pasa el alimento, y tenemos la cavidad gastrovascular. Tenemos aquí algunos músculos que están conectados a los tentáculos que hacen posible la retracción de estos para poder llevar el alimento hacia la zona oral o hacia el disco oral, que es la boca y luego la faringe y luego la cavidad gastrovascular. Este es un corte transversal en donde, a nivel de la faringe, aquí vemos lo que es la faringe y, bueno, vemos los músculos, músculos que se encuentran en esta zona también. Tenemos aquí un coral en donde se encuentran varios pólipos. Aquí podemos observar que cada, acuérdense, cada uno de estos pólipos es un individuo que se encuentra en la colonia. Este es el esqueleto donde se encuentran fijos los pólipos o cada uno de estos individuos. Y aquí podemos observar lo mismo, ¿verdad? Tenemos los tentáculos, tenemos la faringe y la cavidad gastrovascular. En la cavidad gastrovascular también podemos encontrar las gónadas. Aquí donde se producen las células germinales, ya sean masculinas o femeninas, ya sean óvulos o espermatozoides. Entonces, debemos destacar que los antusuarios, pues, son exclusivamente marinos, ¿sí? Pueden ser solitarios o se pueden encontrar en colonias. Y, bueno, pues, esto es todo lo que vamos a hablar de los antusuarios. Por ahí les voy a dejar algunos videos al final de esta presentación para que conozcan un poquito más acerca de esta interesante clase de unidarios. Y, bueno, pues, es todo. Los dejo con el video de los antusuarios. Los nidarios o corales son organismos de estructura simple, pero capaces de desarrollar arrecifes de coral. Actualmente se conocen unas 9.000 especies, las cuales tienen un ciclo biológico muy particular. Los nidarios presentan una alternancia de generaciones. Es decir, tienen un periodo de vida en el que están unidos al sustrato, que es la forma de pólipo, y otro periodo de vida libre, que es la forma de medusa. A partir de la especie Aurelia aurita, vamos a ver cómo es el ciclo biológico general de estos organismos. Los pequeños pólipos de esta especie viven unidos al sustrato, es decir, son de vida sésil. Los pólipos se van segmentando y se forman unos discos. Los que están en el extremo más alejado de la base del pólipo están más desarrollados que los otros. Este proceso de segmentación recibe el nombre de estrobilación. A medida que van madurando, estos discos se separan del pólipo. Constituyen la denominada éfira, la cual ya tiene movimientos de contracción y relajación que le permiten moverse por el medio. La estrobilación es un proceso de reproducción asexual. Con el tiempo, las éfiras crecerán y se convertirán en medusas. Las medusas tienen la capacidad de producir células reproductoras masculinas y femeninas, es decir, tienen reproducción sexual. Después de la fecundación, el óvulo fecundado produce una larva que se fija en el fondo y dará lugar a un nuevo pólipo, el cual volverá a iniciar el ciclo. En resumen, los pólipos de Aurelia tienen un proceso de segmentación llamado estrobilación, con el que se originan las éfiras, las cuales se desarrollarán hasta medusas adultas que, mediante reproducción sexual, darán lugar a nuevos pólipos. De todas maneras, sobre este esquema general, hay muchas variaciones del ciclo biológico de estos animales dependiendo de las diferentes clases de nidarios que estemos considerando. En el caso de los hidrozoos, como por ejemplo las plumas de mar, la mayoría de las especies tienen bien diferenciadas tanto la forma de pólipo como la de medusa. Si consideramos el grupo de los antozoos, es decir, de las anémonas, gorgonias y animales parecidos, estos tan solo tienen la fase de pólipo. Los pólipos de los antozoos pueden tener tanto reproducción asexual como sexual. Otro grupo muy significativo es el de los estifozoos, es decir, los animales que la gente habitualmente conoce como medusas. Estos organismos tienen bien desarrollada la fase de medusa, mientras que la fase de pólipo es reducida. Como hemos visto, la forma de pólipo y la forma de medusa pueden ser dos fases distintas del ciclo vital de los individuos de muchas especies de nidarios.